Quiero que le den un aplauso muy fuerte En menos que haces la gente es Pablo Lezana ¡Nos vamos a salir a ver señoras y señores! ¡Todos los amiguitos amiguitos! ¡Fuente de ser! ¡Aquí los cambian! ¡Fui! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!